bien hola qué tal madridistas recordad dejar like y suscribiros al canal vamos con la noticia de hoy ojito lo que se empieza a decir desde inglaterra viendo cómo está el real madrid viendo cómo está el liverpool están un poco asegurando que ven a club como el fichaje galáctico de florentino para este verano como por supuesto entrenador veremos ahí es una posibilidad real sinceramente luego veremos si pasa o no pero es verdad que madrid a lo mejor necesita entrenador este verano o antes o no sé ya se verá qué pasa y club a lo mejor ya deja el liverpool porque su proyecto allí después de tantos años pues parece ser que ya no da para mucho más o para nada más así que la posibilidad está en real como dice en inglaterra así que oye la verdad que a mí sí que me gustaría un club en el real madrid como proyecto que ramar y yo creo que debería de tener unos años un poquito de paciencia con club cosa que en el real madrid y veremos si están dispuestos a ello pero creo que me parece que oye es un entrenador que nos puede hacer disfrutar viendo los partidos en el real madrid por la manera en la que juega la verdad que sería una opción bastante interesante a no ser que florentino no quiera un entrenador que sea como club y sea más tranquilo tipo pochettino que es una posibilidad también que tiene florentino en la cabeza seguramente pero bueno habrá que estar atentos porque a lo mejor club queda libre y lo podemos fichar oye sería una opción mega interesante